de la provincia de Ascope dirigiendo avances en un proyecto que fue declarado de interés público porque la provincia de Ascope prácticamente está abandonada pero esto es del 2010 del 2010 que nadie le dio la celeridad o el trabajo por eso el día de ayer hemos... o sea, declaran de interés y necesidad pública el proyecto represas Ascope en el departamento de la libertad ¿de cuándo es esto? 2010 1 de octubre de 2010 nunca llegó tampoco la tercera etapa de Chavimochica nuestra provincia de Ascope solamente fue Chavirumoche y nunca llegó a Chicama por ende nosotros la gestión 2019-2022 nos hemos planteado sacar de ese atraso, de esa postergación a nuestra provincia porque con la corrupción de Odebrecht como le repito no llegó y hoy queremos pedir al ingeniero Nelson Chuy autoridad para la reconstrucción el proyecto de defensa ribereña que se llama exactamente creación del servicio de protección en ribera del río Chicama vulnerable ante el peligro de inundación en el sector Galaxis Pampa Hermosa, distrito de Chicama queremos que lo traspase claro, pero el asunto está claro o sea, digamos, está claro lo que hay que hacer o sea, eso es lo que no se entiende hay la plata, no es cierto porque hay como 25 mil millones que se habían destinado originalmente para todo lo que era la reconstrucción están los proyectos además que en este caso por lo que he conocido están relativamente integrados es decir, no es como hicieron en Piura que descolmatan el río pero se olvidan de resolver el problema de la avenida del lado de arriba y de la salida al mar de abajo entonces, por las puras alberjas se hicieron la descolmatación porque el río está a la misma altura que antes aquí es un proyecto integrado represas, proteger la ribera no es cierto a ver, pásame, pásame es que esto es el protección de riberas del río Chicama vulnerable ante el ingreso de inundación en las aguas Galaxis Chicama, a ver señor Chuy muy bien oído a la música como decía el Beco ahí está o sea, está la plata están los proyectos está claro lo que hay que hacer la gente hay que estar esperando hay que hacerlo y la promesa cumplida muchas gracias señor alcalde